Y así es que canta mi corazón, enamorado Y esto me recuerda a Néstor Cuento y Emilio Núñez Mis sabanes, mis sabanas Hay el tiempo de invierno en las montañas Las cobran las nubes en la cima Y se reverdecen las sabanas Se colman las pautas de alegría Y se alegra el campesino, la esperanza lo emociona Y que entre más días te deliro, en invierno y verano a tu ahora Y que entre más días te deliro, en invierno y verano a tu ahora El cacique de la Junta Dios me ha dado el día, gracias mi viejo, gracias papá Exclusivo en Valle Nato de Mi Pueblo Punto Com Para mi querido caminante, insignia de amistad verdadera Ay mis seguidores, lo que les dije es lo que siento Nunca los olvidaré Hay el día para el sol que te acalora Y en la noche la luna te refresca El día para el sol que te acalora El día para el sol que te acalora Y en la noche la luna te refresca Y en la mañanita veo la odora Y así nuevamente el sol calienta Diariamente veo el sol Y en la noche veo la luna Pero nunca encuentro tu amor Y el tiempo que pasa me asusta Pero nunca encuentro tu amor Y el tiempo que pasa me asusta Para Laura, la Vilca y el Lumi comparten Los hijos del tío Lube Mi familia Para la gente que sabe gente Iván, Darío y Vicente Caballero Mis amigos Ay no pierdas más tiempo cariñito Pensa que te quiero y nada más Y de los amores más bonitos Será el que nosotros vamos a crear Y se afrontó, no me aguantó Cariñito de mi vida Gracias por ti, metí mis brazos Y se hace eternamente mía Ansió por tenerte en mis brazos Y se hace eternamente mía Un detalle para que mi iglesia estudie Con cariño de su padre Ay mi amor Si los corazones se vieran Tu viaje es mío Quien hacia mi vida Mira la vida En la vida En la vida Con cariño Si celui de la vida Lo que se ve Esomanme Luz cardi Gracias. Gracias. Gracias.